José Domingo Lemus José Domingo Lemus, conocido en el bajo mundo como Joel Fonseca o el Puro Mula. Domingo Lemus nació el 28 de abril de 1981 en Ciudad de Guatemala y dos meses después por cuestiones familiares o más bien políticas tuvieron que mudarse a Canadá. El primer idioma que aprendió fue el inglés y luego el español. En el 85 Guatemala entró en un periodo democrático y por cuestiones de trabajo sus padres deciden entonces volver a Guatemala. No sin antes hacer escala viviendo en Estados Unidos como por un año y un par de meses en México. Cuando regresó a Guatemala entró a un colegio llamado La Hormiguita y luego a la vid en el que conocería a un amigo llamado Eric Galvez un guionista guatemalteco que le enseñó a hacer cómics y a entender el guión y desde ahí supo cuál sería su profesión. Cuando finalizó el colegio hizo su respectivo examen de apiutu para entrar a la universidad. Su resultado fue que podía estudiar veterinaria, ingresó esa carrera sin darse cuenta que era medicina y eso lo iba a correr. No fue sino hasta 6 meses después cuando rectificó su camino entrando a la Landívar por una carrera de comunicación. Pero no se interesaría de lleno en el cine sino hasta que su papá lo llevó a ver una película llamada La Naranja Mecánica. Me impresionó como una película a través del subtexto podía decir tanto de una sociedad. Evidencia que la sociedad es hipócrita y floja sin que lo digan. Al graduarse en la universidad mesoamericana decide estudiar una carrera de 3 años en Cuba. La cual realmente le llevaría a suerte al tomar un desvío yendo a vivir una historia de amor a Europa. Joel haciendo su primera aparición. Volvió a Guatemala y después de hacer un poco de cine incluso de gratis como en donde acaban los caminos. Recibió otra beca para ir a estudiar a Cuba donde conoció a todos los de Best Picture System. Y al graduarse querían sentir lo que era hacer una película por sus propios medios. Se decidió Guatemala para realizarla ya que era el momento del cine. Poco a poco se fue haciendo la idea, se fueron tomando los diálogos de los dichos de domingo. Se sugirió que él podía ser el personaje principal llamado Joel Fonseca. Si quieres que haga un video de la historia de la película déjalo en los comentarios. Después del éxito que todos sabemos que tuvo esta película la hizo de Félix, el amigo del personaje principal en Omnis en Zacapa. Todas las películas populares en las que ha participado son Donde Acaban los Caminos, La Casa de Enfrente, La Muerte de Diógenes, Puro Mula y Omnis en Zacapa. La primera obra de teatro en la que participó empezó siendo él mismo. Luego un músico que sale en toda la obra y al final un loco que sale corriendo. Resalta, no me considero un actor pero ahora las personas me ven como uno. El actor Domingo Lemus. Aunque no lo crean la verdadera pasión de José Domingo no es la actuación sino la música. La cual empezó a ser desde los 11 años. Tocó por mucho tiempo en el dúo dinámico que aún sigue vigente. Y nada menos que con la gran calabaza ahora los Miseria Cumbia. Hoy en día sigue haciendo música por su cuenta que nada tiene que ver con el ritmo que imponen los Miseria. Sino más bien algo calmado como el folk hoy en día. Les dejaré un corto de su videoclip. Si quieren ir a verlo completo les dejaré un link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!